Guanabindúa Guanabindúa, mi sierra nevada Donde late el corazón De Abu Kunguma Respira tu espíritu Mi Pachamama Energía del corazón Armonía y acción Cristales multicolor Crecen en tu interior Verde tesoro Que alberga Semillas De amor Agua de vida Que nace Del vientre Dador El Padre será Encoa guardianes de hijo Guardianes de vida Alimento Y acción Y en los cuatro puntos Una tribu dejó Y a los cuatro pueblos Su palabra entregó Los pihuas aruacos Tancuamos y cogis De la ley de origen Guardan la memoria La del corazón 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 El negativo El positivo Balance y vida El origen del ser La del corazón 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 Juana Bindúa Mi sierra nevada Donde late el corazón Padre Abu Kunguma Respira tu espíritu Mi Pachamama Energía del corazón El nábulo, la unión Cristales, culticolor A la recreación A ver que te dejo Cochilas, semillas de amor Y en el pagamento Los mamos ponen corazón Jamás que te dejen Mochilas, semillas de amor Y en el pagamento Los mamos ponen corazón Música Guanabindúa, mi sierra nevada Donde late el corazón, de Abu Kunguma Respira tu espíritu, mi Pachamama Energía del corazón, armonía y acción Cristales multicolor, crecen en tu interior Verde tesoro que al ver...